Estamos en la antesala de un nuevo evento electoral que se repite cada cuatro años, indispensable para mantener la continua democracia. Para ello es necesaria participación ciudadana, tanto dentro del proceso electoral como cumplir con el deber de asistir a las urnas a expresar nuestros votos. Es por ello que los universitarios san-carlistas estamos obligados moralmente ante la sociedad guatemalteca a velar por que el proceso electoral sea garante de la democracia y que se ejecute con transparencia y valores. El Observatorio Democrático de la Universidad de San Carlos de Guatemala, UDUSAC 2023, es una instancia académica creada por la Universidad de San Carlos de Guatemala a propuesta de nuestro señor rector, como ente de acompañamiento y colaboración cuyo objetivo inmediato fue desarrollar todo un esfuerzo para acompañar el proceso electoral. El día de hoy se procedió a la inauguración del Centro de Observación del Observatorio Democrático de la Universidad. Como ustedes pueden observar, tenemos a nuestros delegados y designados por monitorear cada departamento, donde vamos a estar recibiendo la información a través de boletas emergentes y boletas que se encuentran activas, donde ellos estarán remitiendo los datos. Y en este Centro de Observación nosotros estaremos monitoreando el comportamiento de las elecciones el día de mañana, domingo 25 de junio. Como Universidad de San Carlos, considero que jugamos un rol importante en la observación para las elecciones. Y como comunidad sancarlista y participante observadora, al ser mi primera vez como observadora, considero que va a ser una experiencia para poder desarrollarme personal y profesional. El trabajo que está haciendo la USAC como observadores es bastante importante apoyar a nuestro país en esta actividad. Es muy importante para que todas las personas vayan a votar. Les agradezco mucho su participación en el observatorio. Estamos muy felices de estar el día de hoy acá. Es una gran oportunidad para nosotros. En mi caso es como primera vez como observador participando acá. Y para servirle esta oportunidad a nuestro país, creo que es de la mejor manera y para poder apoyar a todos. Sin más preámbulo, me permito que en nombre del señor rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, maestro Walter Ramiro Mazaliego Piores, y de toda la comunidad sancarlista, dar por inaugurado el observatorio democrático de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchas gracias.